Vamos a hacer como que no hemos vuelto hasta aquí Para volver a irnos Que en realidad es lo que vamos a hacer Pero como si no hubiera ocurrido A ver si pudiéramos hoy terminar Pues si lo terminamos hoy todo El próximo día será nada más que el jefe final Va a ser súper, súper corto Esperemos que venga con nivel Bueno Volvamos aquí al sitio donde nunca nos debíamos haber ido Buenos días Vale Bastante grande la casa de la bruja, ¿no? Ah sí, no, bueno, el chabolo Pero en su defensa Ha excavado dentro de una montaña Eso tiene que darte espacio Para aburrir La pieza va a estar aquí en alguna parte No, no puede estar dentro del mismo nivel Habrá que salir del nivel como abeja Y a la primavera Que me voy Su defensa tiene la casa Tiene la casa Dentro de la montaña Excavada O sea que Que la cosa está bien A ver, no son 25 niveles Porque el jefe está a la vuelta de la esquina O sea que Y me están dando logros De estar completando todo lo de todo Puedes engañarme a mí Pero a los logros no A ver ¿A dónde estoy yendo? ¿Por qué he venido a la planta automáticamente? Sigamos Uh, qué derrape Al final el tronco ese que no me dio nunca Se ha quedado Está orgulloso Al final ha conseguido cumplir su sueño Me ha atacado El tronco que pensaba que me iba a comer todas las veces Y al final conseguí esquivar siempre Hola Eh, ignora los pantalones pesqueros Transformame en abeja Ya que trabajas un día al año Pues por lo menos Bien Bien, bien, bien Vámonos Abeja Brum Dios, volar gratis como me gusta No No me voy a emocionar tanto Que luego no puedo bajar Oh Volvamos para abajo Hostia, voy a La planta en primavera ya está Esto es una paradoja temporal Si alguna vez he visto alguna La planta no debería estar grande en primavera El, 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 el Hostia, no me acuerdo como se llama El Inkabonkan El Mumbo, Mumbo Mumbo, sí Tiene toda la Parece un No, no puede ser un Jinjo Porque no tiene No tiene la nariz La nariz picuda Esta Super grande No me digas Que esto es una cosa Que podía haber hecho En todo momento Buah, increíble Podría haber entrado Oh Dios El nivel ha sido más listo que yo Podría haber entrado No, 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 no La magia de Mumbo No, vale, vale, vale Paradojas temporales no buenas Perdón Me vuelvo Vale Por lo menos No podía haber hecho eso Menos mal Yuuu Puedo explorar la nada Pero vamos Aquí no hay nada arriba Lo cual está bien Este podría haber sido un hueco Para poner la pieza muy cabrona La pieza de vida Vámonos fuera Como siempre Que vuelo enrasante más raro Vale Estará aquí arriba En algún tronco A ver La vida esta Pues la voy a coger No sé Por cogerla Para que no esté ahí A la vista Que queda fea Ah, ahí está el hueco No me acordaba Que era un hueco Bien Una cosa menos por hacer Cogerá Excelente He cogido ocho aquí Hay nueve niveles En teoría me falta una Que es la que me falta De la mansión De los huevos Vamos a la mansión A ver si encontramos Cómo demonios Se hacía eso Me ve en forma de abeja Uuuu Eso ha respawneado todo La magia de Moombosul Uuuu Tengo una duda Existencial Puedo entrar aquí Puedo transportarme En forma de abeja O han dicho No, vesta la mierda Efectivamente Dicen vesta la mierda Que no te intentes Meter en el caldero En forma de abeja Me están diciendo Bien Vamos a la mansión Espera Te vas al invierno De al lado Y se vuelve débil Pero se hace el nivel Y no pasa nada Eh Si y no Porque en cuanto Te alejas un poco más Ya se vuelve débil En su defensa Estás viajando A través del tiempo Tiene sentido Un poco A ver Eh Por aquí no es No No O si Es por aquí Si Vale Eh Al nivel De la mansión Hay que ir a la lava Vale No se si Porque esta Porque esta la mansión De Halloween En la lava Es raro Esperaba que el último nivel Sea algo tecnológico O algo así O un castillo Castillo de Gruntilda Hubiera sido Un último nivel Es raro Que el último nivel Sea estaciones Cosa más rara Vale Sigamos avanzando Me ha sorprendido mucho Que sea el nivel De las estaciones El último Y esto sigue siendo Invencible Hablando de invencible No es la respuesta Vale Tiene que ser Estampándose volando No se me ocurre otra cosa Un momento Oh gracias a Dios Oh Dios mio Nunca Nunca se me ocurre Tirarle huevos A las cosas Nunca ¿Sabes que te odio? Estúpido caldero Ni siquiera tienes la pareja Tú Tú no Tú no insultes Anda Que solo es azul Y ya me he enfrentado a negros A uno Oh Dios Todo el tiempo Pasando por el lado Esto es imposible Abrir Hay un nivel Hay un mundo De lava cerca Habrá que prenderle fuego Vamos No sé Lo primero que pensé La respuesta Muchas veces La respuesta En este juego Es tirar huevos Nunca se me ocurre Tirar huevos Nunca Jamás Ni se me ocurrirá Vamos O sea Hola ¿Tú eres azul? Ah Tiene la parejita ya Eh guay Pero el purpura ese El violeta Ni siquiera ha encontrado Su pareja Un desabramatido Más cosas Que hay que tirar Le huevos Ridiculo Ahí he pasado Ahí he llegado a ir Ahí hay que ir volando ¿Cómo? ¿Cómo se supone que? Ah Había una plataforma de vuelo Que desbloqueaba después Aquí no puedo subir Ni en plan Vale Vale Vamos al nivel de hielo Vamos a Vamos a completar este 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 entuerto Porque Porque esto Si que no me lo Oh dios Como odio Al muñeco de nieve De los huevos No puedo huir No puedo escapar de ellos Es inútil Creo que Creo que ese Está encima De la plataforma de vuelo Pero no lo puedo matar Porque no hay nada Por aquí ¿Verdad? Gracias Hay transformación En este nivel Pero no me sirve de nada Salir Transformado Oye Eso ya está muy feo A ver Por dios ¿Cómo se continúa aquí? Porque aquí intenté subir Y no Ahí hay unas botas De correr Pero me servían Después de desbloquear Una cosa aquí arriba La cosa siendo Aquí no hay nada más Esto es lo que me mata ¿Y ahora qué? Con este nivel Se distorsionaron Letras del chat Qué turbio Ahí hay un hueco Porque tengo que volar No puedo volar Y tengo que matar A ese enemigo Esta parte de aquí Todavía 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 me confunde Anda pijo Bien Lo que Oh dios Es que no tenía antes Las botas aquí O sea Esto lo podía haber hecho Mucho antes ¿Por qué demonios? Esto Desbloquea Eso El problema Eran los huevos El problema siempre Son los huevos Hasta luego Qué bien corro Hacia la pared Cinco Cuatro Tres Dos No, 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 no No La culpa la tienen Las botas Vale Estoy descubriendo Cómo se hacen cosas Estoy súper orgulloso Y la gente Estaría pensando Que era súper evidente Antes Yo no he jugado Este juego de pequeño Es mi defensa Es por aquí Creo Bien Vale Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Bien Es que si no saliera El puto vídeo Cuando tú Ti me da igual Vieja chocha Corre 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 Dios Justo a tiempo A lo mejor hasta me ha sobrado Y esto ¿Para qué lo he hecho? Ah sí Para llegar a otra cosa Que se podía llegar aquí arriba No Oh Dios No tengo muchas Cosas de estas O sea mejor que no toque el suelo Uh Bonita invencibilidad Espero que no sea Para lo único que está esta mierda Tengo que llegar Más arriba aquí Y ahí Oh Dios Hace cuánto tiempo que estaba esto Bien Nueve Me falta la décima Que estará en otro nivel Más arriba no hay nada ¿Verdad? Solo por asegurarme No No hay nada Matar a ese bicho No me dará nada ¿Verdad? Además Salvo la satisfacción de matarlo Pero Pero me estoy buscando problemas Como quiera matar a ese tío Esos tíos no se dejan matar Así como así Uff Espérate Voy a ir por la salida esta Mejor Qué bien controlo esto Estoy hecho para volar Ah Volar aquí me sirve para algo Vamos Antes de hacer el tonto Vamos a ver si me sirve para algo Volar por aquí Ahí arriba no hay nada Entonces Volar no me sirve para nada No hace falta que gaste Gaste tiempo volando Bien Vamos al nivel de Halloween Hostia ¿En qué más sitios me faltaba encontrar Panales? Ahora sí que podemos mirar esto Ah sí En lo de Gruntilda nos falta uno Eso ya me lo imaginaba Aquí está todo Aquí está todo En la caverna de Clanker Esta me acuerdo Nivel de agua Aquí me faltan las dos Que mira que el nivel era pequeño Aquí está todo Aquí está todo En la mansión nos falta una Eso ya lo sabía Pues en la mansión A ver ahora Vale En la mansión nos faltan dos cosas Por hacer Me podéis Creo que está lloviendo Me podéis spoilear De la hostia Bueno ya digo No es spoiler Ya nos hemos pasado La historia principal Salvo a Gruntilda Que no se va a callar Hasta que la matemos Que es una cosa Que deberíamos plantearnos hacer Pero ¿Alguien sabe Cómo se llegaba Arriba del todo Con el Con gazpacho Con el No es una piña Con la calabaza ¿Y dónde está? ¿Dónde está la pieza? Vamos Nos hemos pasado de la hora Pero vamos Yo no me voy a dormir Esta noche Sin saber esto Alrededor del pozo Pues tiene mucho sentido La verdad Y es posible Así que voy a abrir El camino Aquí bien abro el camino El pozo ¿Cómo se llegaba El pozo ahora? Tú no eres un pozo Aquí había Ah no si Aquí había un puzzle Me parece Este nivel Lo he borrado de mi mente Ya Ahí está el pozo Soy una calabaza Estoy yendo por aquí Pim pam pum Voy a abrir esta puerta También No vaya a ser Vamos a dejar abierto El camino Y ya estoy en el pozo Vine en forma De calabaza Ya Pero no vine En forma de Kazui Y Banjo O sea que aquí Puede haber algo Por ejemplo Muerte y destrucción Ahora es cuando Vamos a golimmear Golimmear me encanta No veo La pieza Mira la plataforma De salto Parece que es lo único Útil que hacer Pero Se me tiró al pozo Hay algo aquí Para Banjo Y Kazui Alrededor del pozo Es lo último Es alrededor del pozo De verdad Esto no se podrá subir De alguna forma Y luego está seco Porque no Eso ahí Pero la pieza Estaba ahí Pero no hacía falta Que fuera calabaza Cuando me metí aquí Entonces Vale El pozo Tendré que subir así Con la calabaza No te hagabas Ya, ya Pero aquí podía haber entrado Sin agar Pregunto dónde está Lo de Lo de Gruntilda Vamos Lo de activar Alguien sabe dónde está Lo de activar La pieza del mundo Y eso Y cómo se sube arriba Con la calabaza Veo la sala De la Master Hand Que ya no me acuerdo A ver Está dentro De la ig Vale Vamos corriendo Ya que tenemos esto aquí Oh mierda Pierdo el power up Por haber tocado esto Pero bueno Dentro de la iglesia De hecho Tenía que correr De hecho Lo estoy haciendo mal Vale Toma dos A ver si solo supiera Por dónde se iba Creo que era por aquí Vamos a hacer Lo que debería saber Que hay que hacer No me acordaba Hay prisa Esta vez no me chocaré Con eso Cinco Cuatro No Cámara No me jodas Dios Casi me la lía Do ¿Por qué? Ah vale Porque he perdido el power up Ya si do Yo si he entrado A ver En la iglesia La plataforma de salto del pozo Será para volver a subir al pozo Imagino Os espero A ver La Master Hunt Aquí tenía que estar Hostia puta Se resisten Ya digo La percepción de profundidad En este juego No sé por qué me cuesta A ver La Master Hunt No creo que quiera más guerra Y eso es bueno Vamos a subir para arriba Había una forma De subir más para arriba Ah coño Por encima del libro Usando el libro de plataforma Esqueleto Detrás estará o algo Ah no Pero estaba la vida ¿Dónde? ¿Dónde decís que estaba? Tiene que haber O sea Volando tiene que llegarse entonces Por obligación Ah Super arriba Hola Oh Hola Esto por un lado Tengo pocas plumas Vamos a no malgastarlas Y ahí está eso Madre mía Que 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 Estuve un poco espeso Vale ¿Culetazos a las palancas esas? Ahora pruebo Está en el ojo ahí No tiene pérdida Vale Y habrá que ir volando Y reventarlo Que putada Y esto lo voy a coger también Puede que lo 100% Lo subkan bonkan Me toque lo woo Y no lo haga Pero 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 vale Vamos Para abajo Fue la más violenta posible Ah No puede hacer la culeta Para salvarme un poco de vida Pero Sea mejor que no me suicide demasiado Vale Y el segundo El segundo ese Tiene que estar arriba del todo Un momento Un momento ¿Este nivel ya está completado? Sí Lo está La chimenea Era todo un engaño Y me lo había comido doblado Hemos solucionado Dos misterios de una Perfecto Vámonos Y ahora sí Para no volver nunca Se me ha olvidado hacer lo de la culetaza Pero bueno No pasa nada El nivel está completado O sea que no nos falta nada Estamos completando cosas Increíble Voy a coger esa pieza Y vamos a cortar ya Y nos queda Hacer lo de la caverna de clanker Y el Lava Fresquísima ¿Por qué estoy avanzando? Vale Ya Solo hay un camino Hacia abajo Vale El nivel de Tim Burton Está completado Pero luego tenemos que hacer El nivel del Timburón Que Es por aquí Que Es la caverna de clanker Y Había otro ¿Cuál es otro nivel que me falta? Podría Poner pausa ahora mismo Y mirarlo Pero Pero no lo voy a hacer Estoy de camino a la pieza Y nada me lo va a impedir ¿Cuál me falta? La del barco está completada Nadie sabe cómo A ver Ahí habrá que entrar volando ¿Verdad? No hay más huevos Que entrar volando Así que voy a hacer eso ¿Cuántos? Tengo cinco plumas nada más Será suficiente ¿Qué es lo que puede pasar? Oh y aquí me dan más plumas Vale no Esto va sobre ruedas Está todo calculado Sabía que me iba a dar Vale Eh Voy a conseguir esa pieza Y luego Ahora me estoy Estoy con la duda De cuál es el puñetado nivel Que falta Corre Casi me fastidia La transformación Pero está hecho Eso habrá que romperlo Estaba en el ojo Ahí ¿No? Ah De una vuelta de reconocimiento Solo por si acaso Vale Está ahí Hay que romper Esto Esto tiene un cristal ¿Verdad? Tiene un cristal Bien Casi me hace el efecto De no sabía Si estaba ahí encima O no Menos mal Bien He completado He completado el mundo Hay 10 piezas Como en todos los niveles Y esto No lo puedo romper Así El otro ojo Ya no lo puedo romper Así que No pasa nada No había nada No sé Seguro que no sale nada Ya no puede salir nada Así que me da igual Vamos A cortar Aquí Ah vale Uh Se oye raro De repente otra vez No sé por qué Oía el juego raro No tengo un segundo Eh ¿Cuál es? Uno Se oye raro el juego Antes de que esto se pete Por el motivo que sea No sé qué está pasando Me falta la caverna de clanker Y Ah Y el pantano Bueno venga No sé por qué se oye mal el juego Así que Voy a cortar ya Antes de que esto explote Por lo que sea Nos vemos mañana Empezaremos Sikonaus Así que Sikonaus Es bueno y eso Hasta luego La semana que viene Recordad que no hay live streams Adiós de verdad